¡Márcale con Pemelesio! Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempos te dio Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae un informe Y trae la ley en sus manos Se olvida que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volvió y se andaba hablando No me recuerdes pasados Que ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Sabes que estoy desarmado Eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un teniente Que se ganara otro grado Va a lucirlo ante su gente A su pistola hecha mamón Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos En su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro ¿Para qué quiero la vida Si ya mataron a un gran amigo?